Doctor Víctor Raúl nosotros estamos con esto, con esta obra, estamos ejecutando una obra de alcantarillado por un monto de 93.000 nuevos soles, aproximadamente, y con esto estamos al 100% colocando las conexiones de alcantarillado en todo este sector. ¿Cuántas familias se beneficiarían? Aquí solamente estamos haciendo 43 conexiones domiciliarias, 9 buzones y un aproximado de 450 metros lineales de tubería de 8 pulgadas. Con esto, como les digo, estamos terminando al 100% las conexiones domiciliarias de alcantarillado. ¿Cuál tiempo demora la ejecución de esta obra? 60 días. 40 días. Ahí debajo, ahí debajo. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Espérate, espérate